Y ahora es el turno del teatro para toda la familia. Les habla Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. El omnipresente, el que viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Hoy me dirijo a ustedes porque les he de encomendar una misión. Oh por Dios es una obra de teatro dirigida por Rocío Tobar. Para que ubiquen un poco el trabajo de Rocío, es la misma directora de Perú, Jajá, por ejemplo. Donde actuamos Guillermo Castañeda, Franco Cabrera y yo. Entre los tres tenemos la misión encomendada por Dios, que es la voz de Alberto Isola, de representar toda la Biblia en una hora y media de la manera más divertida posible. Lo que hemos planteado es que cada uno de nosotros tiene una postura distinta sobre la religión y sobre la Biblia. Y de la costilla de Adán salió la mujer. ¡Hijo, despierta! ¡Au! No sé qué pasó. Salí de ópera, tomé un taxi y me... Adán, una amiga, Eva, Eva, un amigo, Adán. De mi personaje es el ateo. El ateo, el que está de mal humor, el que no quiere hacer esto, está de mal humor todo el tiempo, no cree. Guillermo, por el otro lado, es alguien que cree, es muy fiel, tiene una fe muy poderosa. Y discutimos acerca de eso, los personajes discuten. Iba caminando un hombre muy tranquilo, pero el pobre hombre cayó en manos de bandidos. Le robaron todo, el pantalón y el... La obra, la niña, a ver ateos, agnósticos, católicos, pastores evangélicos, sacerdotes, monjitas. Y se ríen, se ríen, ¿no? Entonces nos ha ido bastante bien. Bailamos, cantamos, porque hay historias que contamos como si fuese un musical, ¿no? Que contamos como los Backstreet Boys truchos, pero ese es nuestro intento de ser Backstreet Boys. Como son tantas historias, como te dije, Adán y Eva, Moisés y todo esto, cada historia tiene un formato distinto. Hola, hermano, o debería decirte, faraón. Hola, Moisés, o debería decirte, Moisés. Invito a toda la gente a que vaya a ver, oh por Dios, vamos a estar en el Teatro Plaza Norte por Fiestas Patrias. 26, 27, 28 y 29 de julio. Es una obra muy divertida, así que vayan.